...importante reunión a todos y cada uno de los aquí presentes. Comparto este momento para dejar un comentario básico. Este gobierno ha hecho lo posible porque se escuchen todas las voces, porque no haya distinguos de partidos, porque haya privilegio al diálogo y a la legalidad en todo momento. Y creo que eso es lo que nos ha llevado a tener un Estado en paz social en lo general. Las obras públicas, por supuesto, que son importantes, y este libramiento necesitaba una intervención mayor, y se logró. Y felicidades a los chinahuapenses y a los serranos, porque va a ser una obra para todos. Ayer fui testigo del dinamismo que tiene este municipio turísticamente abierto, y estoy hablando. Fui testigo de todos los visitantes que tienen constantemente. Y era la verdad lamentable que estuviéramos una obra en esas condiciones. Sin embargo, repito, la voluntad de hacer la obra es solamente una de las causas. La otra causa importante es su actitud. Chinahuapan es un pueblo de gente trabajadora, de gente responsable, de gente comprometida. Y hagamos un llamado atento y respetuoso a que eso se privilegie, a que el prestigio que tiene Chinahuapan no lo perdamos por causas que no son a veces las más adecuadas. Defendamos las causas de la gente que se levanta temprano y que acude al campo y que acude a la empresa y que acude a hacer turismo y dar servicios. Eso es lo que queremos. A nivel estatal, cuando se habla de Chinahuapan, se reconoce, pues, las esferas, se reconoce la cuestión forestal, se reconoce la producción de diversos productos que son una riqueza que tienen en este territorio. Y el día de hoy, la invitación, repito, es a que eso se fortalezca.